Bueno mi gente pues aquí estamos todavía ya son las van a ser las 12 de la noche o sea las 12 de la madrugada aquí en Denver Colorado aquí estamos de pie como ya les dije en el primer video los motivos por el cual el día hoy domingo no les subí ninguna receta alguna ya que pues la dama está enferma y aquí estoy al pendiente lo único que quiero es que ya amanezca para en cuando amanezca a primera hora ir a la clínica que la chequen ahorita por estos momentos está controlado lo que es la calentura la fiebre ahí está ya le hicimos un té calientito remedios caseros estamos controlando al parecer está estable por ahorita pero de todos modos un chequeo que ya les dije mañana va a descansar no ir a trabajar pero hay que ir a que la chequen los motivos por el cual que fue lo que pasó y ahorita voy a la cocina y voy a prepararle un juguito de naranja acompáñenme estamos para la cocina mi gente como ya les dije ya ando un poco cansadón pero pues no pasa nada hay que estar en las buenas y en las malas todo el tiempo tú como pareja y el toby pues no sé toby nomás no duerme toby tú estás bueno para velador mira la hora que es ya van a ser las 12 de la noche aquí en denver ya perdiste la noción del horario ay dios santo pero bueno miren no les miento yo no tengo por qué mentirles una vez más van a ser las 12 de la madrugada ok yo ya tengo aquí ya la ve unas naranjitas ya tengo aquí un espremidor manual y déjenme le hago un jugo de naranja para llevárselo y pues así es mi gente así es como les digo vamos a hacer vamos a prepararle un juguito de naranja ya que todos lo sabemos que cuando estamos enfermos y aún así no estemos enfermos la naranja siempre ha sido muy buena ok más en los casos de cuando estás en cama no se diga y es por eso que el día de hoy como ya les dije vamos a prepararle a la dama un juguito de naranja y aquí estamos en vela mi gente yo ya honestamente ya deseo ya quiero que amanezca para llevarla y a ver qué nos dicen en los o los motivos por el cual porque se enfermó si se andaba bien de un día para otro se empezó a sentir que dijo que se sentía media cansada ya para el día siguiente ya no se pudo levantar de cama le llegó la calentura la fiebre resfriado como se puede decir un poquito de toso yo lo que le he preguntado es que si puede respirar bien o como anda de los pulmones pero no me dice que todo está bien y ahorita como ya les dije ya se le dio unos remedios le hizo usted por cierto uno de ellos le dice que me acerco así un poquito a la cámara y mis disculpas ando apagado mi gente ando muy apagado pero no pasa nada conseguí esta miel orgánica que me la recomendaron y muy rica yo aquí tenía unos limones que por cierto ya me queda uno lo único que hice fue ralladura de limón un poquito de agua agruyendo un toque de miel jengible una hoja de laurel un diente de ajo un té calientito eso es para los pulmones ok pero en todos modos tenemos que ir mañana cuando abran la clínica hablaremos y vamos a estar ahí constante constante pero en lo que amanece hay que estar al pendiente yo no me acordaba que yo tenía esto manual esto es para jugo de naranja una vez más ya me lave mis manos ya nada más lo que voy a hacer es empezar a exprimir aquí y llevarle su vasito de naranja miren que fácil bien facilito y muchísimas gracias mi gente por estar ahí ok esto lo estoy subiendo con la única intención de que una vez más está comprobado que que la salud es lo primero cero excusa la salud es una bendición yo por eso siempre les digo cuando estén bien y se sientan bien vivan disfruten coman lo que a ustedes les guste muchas de las veces es tanto lo que te cuidas en los alimentos lo que comes que el día que estás tirado en cama te enfermas todo se te antoja todo se te antoja déjenme exprimo todas estas naranjas y se los muestro pues miren mi gente esto fue lo que salió de 1, 2, 3, de 4 naranjas sacamos un vasito muy muy rendidor bueno si fueron cuantas fueron a ver 1, 1, 2, 3 si fueron 4 naranjas ya las exprimí en este exprimidor manual de mano pues como se le pueda decir y sacamos un vasito normal de naranja como les digo vamos a llevárselo a la dama gente pues vamos a agarrar ahí disculpa vamos a agarrar un vaso ok miren un vasito en mano a lo que voy en esto que yo estoy subiendo ok es con la única intención de entender lo siguiente lo que yo pienso ok esto que estoy haciendo yo no lo hago con una intención de andar buscando un like de andar queriendo crecer el canal no esto es con todo con todo con todo respeto ok para mandar el mensaje lo siguiente que lo que yo voy a decir es lo que yo siento mi gente respetando a todos si tú tienes tu pareja tu esposa o tu esposa tienes que entender una cosa tienes que entenderla que tienes que estar en las buenas y en las malas ok tienes que entender de que tú no puedes cambiar a tu esposa o tu esposa queriendo cambiar a la esposa no ¿por qué? porque no somos dueños ni tanto la esposa hacia el esposo ok sino todo lo contrario todo lo que tú hagas por él o todo lo que tú hagas por ella te tiene que nacer de aquí del corazón ok en estos momentos como ya les dije mi esposa se siente mal está enferma y para mí no lo siento que es un compromiso estar estas horas y estar al pendiente ok ya que lo estoy haciendo con esto con el corazón porque hay que estar en las buenas y en las malas y así debe de ser mi gente hoy en día desgraciadamente mi gente no sé qué está pasando allá afuera no sé qué está pasando hoy en día respetando a los jóvenes no todos ok no todos ya no duran en los matrimonios ya no aguantan nada no sé qué pasó o en qué momento pasó todo eso me lo perdí en qué momento fue el cambio ok yo lo único que estoy hablando lo que yo vivo aquí en casa ok es normal es lógico que cuando reciente juntas con tu pareja están haciendo un matrimonio se están conociendo es una de guerras a mí me pasó a mí me pasó una tras otra una tras otra sí porque yo cuando me junté yo tenía la edad de 24 años de edad ya no era un niño tampoco me gustaba en la calle andar allá por arriba pero todo todo a su paso mi gente todo todo se va acomodando hoy el día de hoy me está tocando desvelarme y lo hago de todo corazón ya que es mi esposa y tengo que estar al cielo como ya les dije miren ya le hice su juguito de naranja y aprovechando que ay aguantenme tantito para la receta navideña ahorita lo primero es que se alive y ya ahorita ya subí para el cuarto y le doy un regaño porque ya estaba pensando en el trabajo ya estaba pensando en el trabajo le digo no lo hagas les digo porque yo admiro mucho esto de ella lo voy a decir aquí en secreto ella estaba enferma y puntual al trabajo puntual bien guerrera bien guerrera pero yo siempre le he dicho no sé si está equivocado yo siempre le he dicho mira digo yo admiro mucho 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 tu forma de ser respetando tu trabajo eres una guerrera pero cuídate cuídate el día que en verdad ya no puedas sabes que va a pasar vámonos al que sigue van a contratar a otro cuídate mucho yo siempre le digo y hasta el día de hoy no me lo quiere entender no me lo quiere entender cuando se trata de salud y trabajo no tienes que pensártela nunca primero es la salud porque si no después como no le des nunca en la vida prioridad al trabajo primero es la salud siempre la salud por delante porque el día que en verdad Dios no quiera nos enfermemos y ya no podamos trabajar no les va a costar nada no les va a costar nada lo único que van a hacer ellos muchas gracias ya no te ocupamos ya no te necesitamos y que hacen o tratan a otra persona así de fácil y así es y así va a seguir siendo yo lo he platicado por años por años yo también me he enfermado así como tú como tú como todos yo también he caído yo honestamente yo le tengo mucho miedo a las enfermedades ok yo por eso siempre que estoy entre comillas bueno y sano yo aprovecho lo más que se pueda un momento el día un atardecer un anochecer un amanecer porque Dios sepa Dios que pase mañana pero bueno vamos a servir el juguito aquí ok lo tengo que pasar en este vaso y el jugo de naranja es una chula hasta sobró un traguito para mí con permiso no recurre a la naranja mañana primeramente Dios voy a ir a la tienda porque ya no ya no más tenía cuatro naranjas a comprar más porque la naranja es muy deliciosa vamos a llevar este platito perdón este vasito y ahorita continuamos mi gente ok pero por favor dale siempre prioridad cuídate mucho quiérete respétate ok porque allá afuera allá afuera el día que ya no te ocupe ya no te utilices nomás te van a decir vaya Dios es por eso que cuando nos enfermemos hay que cuidarnos muy bien para cuando regresemos regresemos con todo porque si no nos cuidamos nosotros mismos quien nos cuida nadie nos va a cuidar así que a cuidar más a la dama mi gente cuídenla cuídenla mucho señores déjenme le llevo el juguito y ahorita terminamos este video muchísimas gracias por estar ahí hasta el final quédate nomás ya casi ya estamos a punto de nada muchísimas gracias bueno mi gente pues vamos a llevarle su vasito de juguito de naranja ay apenas le va a caer ay no más que tengo que brincar la cerca no tengo el todo miren yo acá por este lado mirando la televisión mirando la televisión en la sala ok el día de hoy bien a gusto para arriba le llevamos su jugo bueno mi gente pues ya llevamos el jugo de naranja al cuarto por razones obvias pues no podemos entrar al cuarto con todo y cámara verdad pero si ya ahorita ya se lo tomo ya se volvió a dormir pues aquí estamos todavía velando y honestamente no creo que vaya a dormir muy a gusto el día de hoy pero todos muchísimas gracias déjenme les muestro como es que está la noche aquí en denver colorado allá afuera ok para empezar para empezar ahí tenemos el día clásico todo ya no más me mira que sube que bajo que decir pero bueno que les muestro allá afuera ok y así está la noche aquí en denver colorado ya casi la una de la madrugada déjenme le echo tantita la luz para que miren allá andale toby allá se mira ya va ya viene ya corre más que también tengo que cuidarlo estas horas también cuando lo saco estas horas y está oscuro no puedo dejar de descuidarlo porque está muy chiquillo le va a salir un animal se lo lleve órale toby le da un gusto salir miren y así está el cielo al parecer no hay ninguna estrella el día de hoy pero ya es demasiado noche mi gente ok como ya les dije este vídeo no más se lo estoy grabando con la única intención de lo que estamos pasando el día de hoy pero no pasa nada mi gente que chale puños puños para adelante todos todos los días miente pues miente pues antes de retirarme solo quiero decir ya hacía para finalizar el vídeo yo las veces que yo me he enfermado las veces que yo he caído las veces que yo he estado en cama enfermo quien cree que ha estado ahí así exactamente miente por qué no pagar con la misma mujer miente lo repito yo también fui joven también fui vago donde yo me quería comer el mundo pero es parte de ser joven es parte de la juventud es por eso que por ese lado se puede decir que no me siento tan mal ya que fui un joven fui un joven que vivió a su manera ok y hoy en día siendo un adulto respetando como debe ser hay que ir madurando como y vamos caminando en la vida bueno mi gente muchísimas gracias de todo corazón una vez más les digo estamos pendientes mil disculpas pero lo que estoy pasando simplemente lo estoy pasando porque me nace de todo corazón ok dando un tip o un mensaje apóyense como pareja apóyense si tú estás enfermo o ella está enferma apóyalo o apóyalo ok si no que pues mi gente entonces como creo creer que así debe de ser nos vamos y nos retiramos vámonos